La Tierra te cura Donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas Para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana La Tierra te cura Un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes Tratando temas del arbolario tradicional Véanlo todos los viernes a las 8 de la noche por imagen y política Muy buenas noches tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren En cualquier parte de la república del mundo entero Estamos conduciendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, México En la Tierra te cura Hoy 19 de diciembre Ya se nos acaba este año Gracias por el espacio que nos dan Gracias aquí a nuestro director de cámaras Pepe Arana Y a la licenciada Susana Rosada Verás no tengo con qué agradecerle En el nombre de Padre Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que se los agradezca Porque no pagamos ningún centavo por este espacio Ni nos pagan y tampoco les pagamos Pero agradecemos el espacio porque damos una información que creo o creemos Que es de bastante utilidad para ustedes, beneficiosa para su salud Y ellos pues colaboran con este programa Dándonos el espacio para que ustedes tengan la información A través de este programa de imagen y política Gracias, mire hoy vamos a tener el comentario O la información de la hoja de laurel Tiene muchas propiedades El laurel no crean que nada más es para la comida Ya ven que en la cocina guisan que la cochinita no sé qué cosa le ponen Pero bueno, al pollo, a la barbacoa Y la verdad el laurel sabe muy bueno Sabe riquísima la comida Pero también tiene su parte curativa La que ustedes no saben Muchas personas no saben que en la cocina tienen hierbas Que son para los alimentos Para sus guisos Para todo lo que se deriva de la gastronomía Pero también les puede curar otras cosas Es más, les puede ayudar hasta para avientar animalillos Bichos Esta hierbita muy noble Encontré, porque aquí es difícil En Coexacoalcos encontrar en esas regiones Hierbas frescas, verdes Igual el tomillo se los traje seco Porque no lo distribuyen en verde Solamente donde los cultivan Hay dos tipos de hojita Vean, aquí hay un tomillo Es una hojita Largita Y esta otra es Digo este, perdón Orégano Y esta es otra hoja Vean Son dos hojas diferentes Y son de laurel Esta Es más grande Esta es más pequeña Pero esta está más concentrada en sus minerales Esta contiene vitaminas Ahorita lo voy a ir diciendo Pero vean el tamaño de la hoja Y exactamente sirve para lo mismo Y están en las mismas regiones Unas las traen del DF Pero vienen del mismo país De aquí de México Tiene su Su País de donde viene Le vamos a ir dando paso a paso Y para qué sirve Pero esta hoja de veras Los levanta A gente que está desnutrida A gente que se toma un buen caldo de res Que lleva esta hoja de laurel Les ayuda bastante Sudan Y dicen No, pues es que sudé Me repuse por el caldo caliente No Es por lo que contiene La hoja Les voy a ir diciendo Y ustedes van a curarse Comiendo La verdad Se van a A nutrir Esta Hojita de laurel Su nombre científico es Laurus Nobilis Plineo El origen es de Asia menor Es un arbusto De hoja verde Olivo Hojas tamaño Aproximadamente De 2.5 Como lo vieron Y hasta 7 centímetros Que ya ven que está Un poquito más grande Y deben de haber Otras más grandecitas En Asia menor No tuvo relevancia Y en la región Mediterránea Donde los griegos Otorgaron Importante Significado Y usos El sabor De sus hojas Es característico Y ligeramente Picante Y poco Un poquito amargo Sobre todo Cuando le echan mucho No le echan bastante A su comida Para un té Sí Y les voy a ir dando La dosis Las hojas de laurel Han tenido Varios usos A lo largo De la historia En los eventos De competencia Se utilizaban Para distinguir A los triunfadores En las olimpiadas Poetas Pensadores Y héroes De guerra Los ganadores Y destacados Eran coronados Con una guirnalda Formada Con hojas De laurel Por eso Tiene Mucho significado En otros Este Dibujos En otras Este Óleos Donde Donde ponen Este Lienzos Que tienen Sobre la historia Una guirnalda De laurel Porque viene Teniendo su historia En la antigua Grecia La hoja de laurel Simbolizaba La victoria Quien ganaba Una competencia O en pleitos Mataba a la otra Al contrincante O en las guerras Los triunfadores Les daban Una guirnalda De laurel Y claro En esa época Pues era verde Aquí nosotros La consumimos Ya llega A nuestro Estado Seco Aunque sus Usos No eran Simbólicos Los griegos Utilizaban Las hojas Para Sanar Picaduras De insectos Ahí empezaron A descubrir Ellos Que servía Para algo Descubrieron Algunas propiedades De las hojas De laurel Para Pues Sirve Para Buena digestión Para empezar Facilita El rompimiento De las proteínas Cuando nosotros Comemos Que comemos Un buen mondongo Una buena barbacoa Y le ponen Bastante de eso Le está dando Proteínas Y que pasa Que nos sentimos Distendido Así Como que me cayó Pesada la comida No No hay que confundirlo No le cayó Pesada la comida Es que Es que Tiene Tiene Es que tiene bastantes Propiedades Tiene mineral De donde viene De la tierra Esta plantita Y es donde Usted se distiende Se llena De gases Pero Esta planta Le hace La otra parte Le hace Digestión Es porque Dice Rompimiento De las proteínas Le ayuda A la mala digestión Al dolor De estómago Si usted Tiene un dolor De estómago Puede hacerse Un tecito Con unas Tres hojitas Para una tacita En este caso Pueden ser Cuatro de la pequeña Que les estoy mostrando Y tres De la más Grandecita Le quita El dolor De cabeza Y la migraña Ustedes pensaban Que en su cocina Algún día Imaginaron Que tenían Una hierba Que le podía quitar El dolor De cabeza Y sobre todo La migraña Que es bastante Este Pues delicada Porque No pueden ver Si tiene migraña El dolor de cabeza Es intenso En sus pupilas En el óvulo del ojo El reflejo De la luz Un filtro de luz Les lastima Les duele Más fuerte La cabeza Les duele La vista Atrás Del óvulo del ojo Y pues Si usted tiene Un laurel Pues hágase su té O tómelo Como agua de tiempo No le va a hacer daño Porque si lo consumen Los alimentos Pues lógicamente Se lo toma Como agua de tiempo Hágase su Tizana Un litro Y métale unas Siete hojitas Ocho hojitas O más Si usted quiere Unas diez Por decirle así Y no le va a pasar nada Al contrario Le va a ayudar ¿Por qué? Porque si a un A unos cinco kilos De carne Usted le pone Un manojo A veces le pone Un manojote De hierba Y no le hace daño Lo que hace es que Lo disciende un poquito Pero es por las proteínas Por las vitaminas Que ahorita le voy a decir Qué tipo de vitaminas Contiene Entonces Usted se va a tomar Esto y le va a proteger Le va a ayudar A su dolor De cabeza Y va a evitar Que le dé migraña Y si tiene migraña Se la va a amenorar Le va a amenorar Mucho el dolor De cabeza Simplemente Una hierba Para hacer Su comida Le va a curar Otra parte Que usted no sabía Para eso También nos sirve Este programa Para que ustedes Se vayan documentando Poquito a poquito Esta hierbita Le quita La migraña Y por su Partenolida Que contiene Es una Una propiedad Que contiene La hierba Su uso terapéutico Reduce niveles De azúcares Ahí va Para los diabéticos Creían los diabéticos En algún momento Que esta hojita De laurel Le iba a aumentar La insulina No, verdad Pues hoy Se están informando Ojalá Más personas Que vean el programa Le digan A su vecino Que tiene diabetes Le diga ¿Sabe qué Vecina o vecino Guise más Con laurel? Échele Laurel No bastante Porque se Lo único que va a hacer Es que se va a poner Panzoncito De gases Pero También le va a digerir Si toma un poquito De agua O Que no coma Muy pesado O sea Porque a veces Ya se comieron Una cantidad De una ración En una porción De un plato Le repiten La segunda vez Hasta tres veces Y está muy buena La comida Pero Esto le va a ayudar A aumentar La insulina Mire Le reduce Los niveles De azúcares Le va a ayudar A mejorar La piel Se le va Ya ve que Los diabéticos Las personas Que tienen ya años De diabetes Con diabetes Se pone su piel Muy delgada Demasiado delgada Muy flácida Que cualquier cosita Les lastima Cuando todavía Tienen un poquito Más de sensibilidad Que se va perdiendo La sensibilidad Por falta De oxigenación En los poros De la piel Le va a ayudar A ser más resistente Su piel A que no tan fácilmente Se pasa Y se aruñe Se rasca Con sus uñas Y se Ya ve que Se hacen aruñones Y se jalan La pielecita Le va a refortalecer La piel Le va a bajar Los azúcares Le va a procesar Más rápido La insulina Le va a aumentar La insulina En su páncreas Eso Pues tampoco Lo sabía Discúlpeme Pero tengo Sed Yo creo que El fresco Me está dando sed La insulina Le va a aumentar Si usted Toma su laurel Como agua de tiempo No le va a afectar Usted siga tomando Su pastilla La pastilla Que le da Su médico No la suspenda Porque son tratamientos Hay personas Que ya se están poniendo Insulina Se están inyectando Bueno Pues empieza a tomar Su hoja de laurel Si usted ve Que ya menora Se hace su Su piquetito Se hace su examen Se hace la prueba En ayunas Y ve que ya Tiene menos azúcar Pues váyale bajando Una rayita A su jeringuita Bájele un poquito De insulina Pero de su pastilla O lo que esté tomando No la deje de tomar Y si le va bajando Le va aumentando La insulina Pues váyale bajando A la dosis Que se va poniendo Pero no deje de ponerse Su insulina Que le está dando Su médico Si usted ve Que ya tiene Este Menos Cantidad de glucosa Elevada Que es la azúcar Para los que no me entienden La azúcar en la sangre Tiene menos Entonces usted Bájele Una rayita más A su jeringa de insulina Y Tome su agua de laurel Su té Y tómelo como agua de tiempo No le va a hacer daño Ni le voy a decir Esas son hierbas Que cada hierba Tiene su forma de tomar Puede ser antes de la comida Después de la comida O es Esta no le va a afectar Que usted se tome Un vaso frío O al rato se toma Otro vaso Más tarde Tiene sed Tómese un vaso Le va a ayudar No le va a afectar Porque si usted Lo consume en los alimentos En Un caldo de res Pues imagínese Que no le va a hacer Si lo toma directamente Como medicamento Como medicina Y eso es una alternativa Ahí le va con los componentes Las propiedades Contiene Es astringente Para las personas Que tienen barros Espinillas Muy grasosa La piel De su rostro Si el cutis Van a hervir Ahora si Ahí si Un manojo O sea Un tanto Haga de cuenta Lo que yo tengo aquí Un medio litro de agua Se van a enjuagar Su carita Si se lavaron con jabón O nada más Así enjuáguense Enjuáguense Dos, tres Las veces que quieran Y tómenlo Si lo toma Le va a ayudar también A cortar La grasa que tiene A través de que lo tome Y a través de que Se lave el rostro Ahí le va Antiinflamatorio Es un antiinflamatorio Si tiene los tobillos Inflamados Le va a ayudar Si tiene el vientre Inflamado Le va a ayudar Si tiene cólico mensual También le va a ayudar Porque se le va a bajar La inflamación Del útero De los ovarios Va a sentir más ligero Su vientre Para las mujeres ¿Verdad? Y este Si tiene dolor De sus articulaciones Que porque Lavo Plancho O trabajo En la computadora Y tengo las manos Molestas Pues caliente Un poco de agua Hierva Su hierba De laurel Sus hojitas Meta sus manos Así tibiecitas Meta sus manos Y va a ver Que se va A mejorar Se le va a quitar Lo tieso Que tienen Las articulaciones Es una antibacteriana Si tiene bacterias También eso Le va a ayudar Cuando hay un flujito vaginal Puede hacerse unos lavados De su parte vaginal No ducha vaginal Porque eso sería Un lavado vaginal Que es diferente A que se lave Por encima Le va a ayudar En esa parte Si tiene hongos En los pies Ahí le va Hierva Sus hojas De laurel Meta sus piecitos Que estén tibiecitos Para que no esté fría Y déjalo Hay unos 15 minutitos En sus El pediluvio Que le llamamos nosotros En este ambiente De la herbolaria Remoja sus pies Le va a aflojar Los pellejitos Le va a quitar El hongo Le va a ayudar A sus uñas Todo lo que usted Tiene en una cocina Que tiene Ahí Quizás No, no le voy a poner Laurel No, ahorita nada más Le voy a poner cebolla Y un pedazo de ajo Pero si usted supiera Lo que está desechando Póngale unas cuantas hojitas No le quita nada Pero Y le va a ser bien Ahora vamos con ¿Qué le cura? Infecciones de la piel Si tiene Ya ve que tiene Esos granitos Se bañó Y le salió Así como Sarpullido Lávese con La hoja La agua de laurel El té de laurel Lávese 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 Y va a ver Y si tiene El acné Grasa en la piel Igual Infecciones Leves Porque ese no es igual Que el tepezcohuite El tepezcohuite Contiene Tres veces más De ampicilina Que el ampicilina Normal Que cualquier otra cosa Este es Para infecciones Leves Las propiedades Contiene Ahí le va Vitaminas Y minerales Vitamina C Vitamina A Y minerales Con hierro Calcio Potasio Magnesio Y manganeso Todo eso Le contiene Por eso dices Que me tomé Un caldo Pero sudé Y me sentí No, yo sentí Que me revivió El caldo Pues como no Le va a revivir Si esta plantita Esta hierba Este laurel Pues todo lo que contiene Lo revivió Porque tomó Vitaminas Y minerales En el caldo Que se estaba tomando Pero si usted Guisa Así simplemente Con Lo que le dije Nada más le pone Algo leve Pues así Se va a quedar Pero Si usted quiere Recuperar Ahí le va Si usted tiene Un enfermo Que quizás Por ahí Algún vecino O alguien Que nos está viendo Tiene un enfermo Que está recién Operado Hágale un buen Caldo de res Pero le voy a decir De que no vaya A ir a comprar Tibón Cirlón Este Chamberete No, no, no Vaya a comprar El hueso Que ya no tiene Carne El hueso Pídale hueso negro Y hueso blanco Al carnicero Él va a saber Que tipo de hueso Es Que es de la paletilla Que no tiene Grasa No tiene Tuétano Agarre Una bolsa Como de unos Tres kilos De hueso Póngale Unos dos kilos En unos Tres litros De agua Y deje que se Consuma Lentamente Y le pone Su laurel Va a ver Como va a ir Levantando Diario Dele Ese caldo Que no Tiene Grasa Y si usted Quiere Dárselo Desgrasado Ponga una Telita Eche el Caldo Que no va a tener Carne Pero va a tener Un sabor Tremendo Este Y Ese paciente Ese familiar Que tiene Enfermo Se va a ir Levantando Porque el Calcio Que tiene Ese hueso Que no es Grasa Lo que le está Dando Le va a Refortalecer Sus huesos Y sus Tejidos Y le va a Poner Su laurel Si Y le va a Levantar Le va a Ayudar Muchísimo Le va a Poner Tomillo Pues ya Olvídese Con el Tomillo Que hablamos La semana Pasada Se va a Levantar Su paciente Y no va a Andar Corriendo De Médico En Médico En Médico Ya El Médico Ya Dio Ya Le Dizo Lo Que le Tuvo Que Hacer Ahora Hágan Hágan En su Casa Levántelo Hay Una parte Porque Creen Y la Mala Comparación Que dicen No Pues es que Yo le doy Nada más Huesos A mi Perro Y le doy Este El caldo Al perro Y Lo que Queda Del caldo Y la Carne Pues no Nada más Le damos El caldo Con Tortilla Le están Dando Lo Mejor Y Nosotros Nos Comemos El bagazo Que es La carne Que ya Soltó Todas Las Proteínas Lo Soltó En El Caldo Y El Perro Está Pero Mira Ligerito Brinca La Tranca Y Se Va Y Uno Bien Débil Porque Está Comiendo Pura Basura El Caldo De Puro Hueso Es El Mejor No Con Tuétano Porque Tuétano Le va a Saltar Pura Grasa Y Lo Que va a Hacer Es Engordar Pero De Esos Huesos Que Le Digo Quiere Levantar Un Recién Operado Una Persona Que Esté Desnutrida En Tercer Grado Así Lo Va Levantar Y Le Va A Poner Su Laurel Y Le Va A Poner Su Tomillo Y Va A Ver Que Si No Lo Levanta Y Me Va A Por Teléfono Dándome Las Gracias Esta Esta Hojita En Sus Usos También El Aceite Ahí Le Va En El Aceite De Las Hojas De Laurel Se Utiliza Para Curar Y Desinflamar Esguinces Ahí Le Va Los Corredores Los Que Corren Que Brincan Caen Y Se Esguinzan El Arco La Parte Del Arco Del Pie O Simplemente Se Cargó Un Morral O Una Bolsa O Cargó Un Block No Se Algo Pesado Movió Un Mueble Y Se Le Fue Su Brazo O Su Mano La Volteó Y Hubo Un Esguince Por Ahí Pues Póngase El Pedir Le Va Lacerar La Piel Le Va Poner Rosada La Piel Le Va Estar Ardiendo Como Una Quemadura Se Utiliza Para Curar Y Desinflamar Esguinces Inflamaciones Y dolor Muscular Cuando Dicen Me Duelen Los Chamorros La Espalda No Aguanto El Cuello No Aguanto La Cintura No Aguanto El Glúteo Me Duele De Que Subí Bajé Escaleras O Viajé Parado Ese aceite Le va A ayudar Igual Si se Toma Usted El Té Le Va A Ayudar Bastante Lo Va A Untar En La Región Afectada Nada Más Y Si Quiere Pues Embadurne Todo Donde Usted Quiera Los Componentes Que Son Los Otros Usos Con Tienen Propiedades Repelentes De Insectos Al Dispersarlas Las hojas En sus Interiores De su Despensa Usted Tiene su Despensa Tiene su Closecito De su Despensa Agarre La hoja De laurel Y Póngalo Dispersado De arriba Abajo Y va A ver Que Le va A Ahuientar Los Insectos Le va A Este Le va A quitar Las Polillas No Le va A dejar Que Llega La Polilla La Cucaracha Las Moscas Todo Lo Que Es Para Sobre Todo Donde Hay Frutas Póngalas Porque Allá Ve Que Hay Polillas De Las Frutas Que Ven Los Busanitos Esos No Le va A dejar Llegar Por El Aroma El Este El Olor Los Va Ahuyentar Así Es Que Yo Les Digo Mire En Las Personas Que Están Recién Operadas Las Mamás Que Están Recién Operadas No Porque Están Amamantando Porque Digo Operada Y Va A decir No Tuve Una Cesárea Y Dásela Para Que Se Levante Rápido No Porque Está Amamantando Y El Bebecito Pues Apenas Está Adaptándose A La Leche Materna Que Es La Mejor El Calostro Para Que Sus hijos Tengan Una Defensa Y La Mamá Que No Quiera Dar Pecho La Verdad No Quiere A Su Hijo Porque Se Va A Deformar Porque Se Va A Poner No No Al Contrario Va A Padecer Quistes Más A Lo Largo De Los Años Porque Sus Glándulas No Trabajaron Tampoco Con La 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 Cirugía De La De De La Cesárea Lo Igual El Té Se Lo Van A Poner Puede Hacerle Baños Puede Bañar Se Puede Bañar La Persona Para El Dolor Muscular Pero No Le Den Tomado Porque Pues Está Amamantando A Su Bebé Le Va A Dar Gases Al Bebé Va Estar Lloroncito Y Pues Va Acabar Con Un Té De Manzanilla Entonces Yo Les Aconsejo Que A Las Embarazadas Si Ellas Comen De Todo Y Ese Bebé Va Estar Pero Bien Fortalecido En Vitaminas Minerales Hierros Calcio Y Todo Lo Demás Que Tiene El laurel Ustedes Deben De 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 Valorar Sobre Todo Cuando Hay Unos Como Le Dile Hay Unos Este Pacientes Que Tienen Que Son Diabéticos Ahí Le Va Que Tienen Tienen Pie Diabético Tiene Una Úlcera Diabética ¿Por qué? Porque Es Diabético La Úlcera Es Una Pelada Carne Viva Que Sale Así Una Baba Que Aunque Se Lo Laven Ahí Sigue Tienen Que Debridar El Médico Quien Este A Cargo De Esa Herida Lavarle Debridarle Limpiarle Y A veces La Miel Es Buena Porque Los Gérmenes Le Van Comiendo Y Le Va Poniendo Roja La Herida Lávenle Con Esto Y Si Lo Juntan Con El Tepescohuite Le Ponen El Tomillo Y Le Ponen La Manzanilla Oiga Van A Hacer Una Bomba ¿Por Que? Porque Le Va A Ir Curando Con La Ampicilina Le Va Ir Curando Con Las Vitaminas Le Va A Ir Protegiendo Le Va A Refortalecer El Tejido Y Se Va A Mejorar Su Paciente Ese Pie Diabético Pues Lo Va Lo Va Este A Mejorar Y Sobre Todo Si Toma Sus Caldos Y Si Toma Su Té Le Va A Ayudar También Porque Como Contiene Le Aumenta La Insulina Lo Que Va A Pasar Es Que Esa Ulcera Va A Sanar Más Pronto Y Ustedes Van A Sentir Mejoría Sobre Todo Si Es Un Paciente Que Me Está Viendo Háganlo Y Va A Ver Que No Se Van A Arrepentir De Las Hierbas Dentro De Ocho Días Primero Dios Nos Permita Estar De Nuevo Aquí Y Gracias Aquí A Nuestro Director Que Nos Da El Espacio Y Nos Aguanta Con La Cámara Verdad Moviéndose De Una A Otro Que Ya Está Cansado Anda Este Vamos A A Tratar El Tema De La Hoja De Aguacate Vamos A Andar En La Cocina Estos Días Porque Creo Que Se Me Está Tojando Por Ahí Una Barbacoa Por Eso No Quiero Salir De La Cocina Ya Estoy Con El Tomillo El Laurel Y Ahorita Viene El Aguacate Luego Vamos A Ir Con El Epazote Está El Este Que Decía Director El Perejil Porque Aquí Me Tiene Que Ayudar Mi Mi Director Este El Perejil Está El La Otra Este Como Se Lama Que Hacemos La Salsa El Picadillo Que Se Lama No 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 El Otra Hierba Que Se Pese El Perejil El Cilantro Todos Ellos Tienen El Perejil Es Un Anticonceptivo Es Un Anticonceptivo O Que Tiene Sus Propiedades También Si Está La Alfalfa Están Muchas Hierbas No Tenemos Tela De Donde Cortar Ingeniero De Veras Tenemos Para Varios Años Todavía Si Este Vamos A tratar El Tema De La Hoja De Avocate Para La Próxima Semana Y Van A ver Sus Propiedades Que Tiene La Ayuda Para Los Miomas Si Le Desinflama El Vientre A La Mujer De Veras Y Por Aquí Tengo Algo Pendiente Que Mis Chicas Por Ahí Me Pidieron Que Querían Saber Para Las Arrugas Para Refortalecer La Piel Para Que No Obedientes Mis Alumnos Y Aprendieron Bastante El Tomillo Del Que Hablamos Hace Ocho Días Es Afrodisiaco Así Que Para Los Que Andan Bajos De Apetito Sexual Tómense Su Té De Tomillo Y Van A ver Que No Nada Más O Pidan Mucha Este Pidan A la Comida Que Les Doren El Tomillo Y Se Lo Echan Al Caldo Ahí Ustedes Digan Que Porque Oiga Señorita Tráigame Un poco De Tomillo Y Echen Aquí A mi Caldo En El Resaurado Donde Antes Verdad Y En La Casa Oye Este Querida Esposa Mija Oye Ponle Más Tomillo A la Comida La Señora No Va A saber Por Qué Pero Usted Va A estar Pidiéndole Más Tomillo Al Caldo Pero Usted Ya Vio El Programa Si La Señora Lo Está Viendo Ya Este Es un Antioxidante Este Es un Antioxidante Le va Este A A Quitar La El Óxido Que se van Criando Las Articulaciones En Los Tobillos En La Cintura Que Le duele Ya Parece Como Merolica ¿Verdad? Este Le va Le va A quitar Le va A quitar Oiga Pase Le Agarre Le Compre Le Barabara Es Aquí No Ya Ya No Ya Aquí No Ya Me están Mandando Venir A la Ingeniero Que Tengo Dice La El Donde Ir A Vender A La Banqueta Bueno Entonces Este De veras Les va A ayudar Muchísimo Para Para Que Se Refortalezca La Piel Se Pone Más Durita Y Si Le Pone La Milenrama Que Luego Después Vamos A Hablar Más Adelante De Esa Bendita Hoja Que Ayuda Para La Menopausia Hay Muchísimas Hierbas Que De veras Son Curativas Y Esta 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 Se Van A Lavar Su Carita Van A Hervir Su Agüita Su Tecito Su Tizana En Un Vas A Cuento Un Vas Como Este Verdad Le Va A Echar Este Unas Ramitas Y Se Va A Enjuagar Su Cara Y Con Esta Agüita Se Va A Quedar Ya No Se Va Enjuagar No Le Se Cuelga Que Se Jala Aquí Más Están Adelgazando O Adelgazaron Le Va A Ir Pegando Más Al Tejido La Piel A La Pequeñita Grasa Que Va Quedando Porque Debe Quedar Grasita Y Les Va A Ayudar Y Además Si Lo Toman Olvídense No No Van A Tener Un Rejuego Buenísimo Van A Tener Una Vida Sexual Muy Activa Si No Cual Viaga Ese Señor Director Aquí Este El Tomillo Vamos A Tener Que Encausular El Tomillo Para Que Pues Lo Vayamos Sacando Al Mercado Ahorita Que Está La Economía Muy Y Luego Estoy Bañándome Con Agua Salada Que Me Está Llegando Oiga Señor Presidente No Se Si Quiere Más Profundo Que Escarben En Los Pozos Porque La Verdad Llega Al Agua Llegó Muy Salada La Semana Pasada De Veras Los Que Me Están Escuchando Saben Que En El Centro Yo vivo Ahí De Este Del Parque Para Abajo Y Llegó Muy Salada Y Me Di Cuenta Después Que Me Me Tallé El Ojo Y Me Ardía Yo Brincaba Y Me Ardía Porque Me Pasé La Manda Estaba Toda Salada Y Digo Pues Si Yo Sentía Que Me Caía Salado Pero Pues Pensé Que Era El Shampoo Pero No Era El Agua Y Ahorita Ya Está Un Poquito Menos Salada Este Ingeniero Pues Si Pero No Deja De Estar Salado Y Ya Mira Ya No Estoy Usando Ni Spray Ya Es No Es cierto Si Pero Si Queda Tiesa El Pelo La Verdad Queda Muy Tiesa Señor Presidente Ingeniero Joaquín Caballero Ya Lo Vamos A Hay Que Envasarlo Como Spray Este Ingeniero Porque La Verdad Te Deja Tiesa El Pelo La Verdad Lo Traía Tiesa En La Valle El Cabello Si Este Señor Presidente De Coaxacoalcos Ay Ayúdenos Mire Y De Veras Les Agradezco Las Pipas De Agua Que Nos Manda Que Estoy Seguido O O O O El Agua Debe Ser CMAX Me Estoy Metiendo En Otro Terreno Pero De Verdad CMAX Se Le Pague El Agua Haya O No Haya Le Mandan El Recibo Y Lo Tiene Usted Que Pagar Creo Que La Obligación Es De Que Me Surte Es Agua Aunque No Se Por La Tubería Mándame Una Pipa Pero Ayer Me Dicen Nuestros Vecinos De Los De Locales Tanque De Pipa Ahí Arriba O Un Tinaco Dice Van A Traerlo Pero Nos Vamos A Cooperarnos Para Pagar El Flete Le Camioneta Que Me Está Trayendo Agua Que SEMAX Me Manda La Obligación De SEMAX Es Enviar El Agua A Como De Lugar Dar El Servicio Porque Por Eso Se Hizo Una Empresa Privada Y Por Eso Está Recaudando Ahora Está Entrando Mucho Dinero Que Pasa Hay Unos Anuncios Que Ustedes No Me De De Mentir En La Parte De Atrás De Su Diario Igual Que Es El Que Tiene Comprada Esa Parte Yo Llamé Y Le Dije A Mi Ejecutivo De Venta Digo Oye Que Que Hay Con Los Anuncios De De Aquí Del Agua Potable Este Con Quien Me Entiendo Con CMAX O Con Este Con El Diario De Lismo Me Dice No Con Nosotros Porque Aquí Se Le Pago Una Buena Cantidad A CMAX Por Los Anuncios Y Ya Tú Me Dices Que Tamaño Quieres Para Que Se Te Se Te Venda Digo Ah Bueno Perfecto Y Donde Queda Ese Dinero Por Lo Menos Que Me Manden Una Pipa De Agua Digo Porque Todos Tenemos Necesidad Y No Me De Mentir Porque Los Están Viéndome Y Escuchándome La Verdad Estamos Careciendo Del Agua Hay Partes En El Centro Que Hay Yo Tengo Allá En Sumil De Casita Está Llegando La parte De Abaja Arriba No Me Sube Pero Donde Tenemos La Clínica No Tenemos Ni Gota Ahí Es Donde Estoy Siempre Pidiendo Agua Al Ayuntamiento Y La Verdad Que Amablemente Me Han Atendido Y Nos Envían La Pipa Cual No Es La Obligación De Ellos Por Eso No Queremos También Muchos De Nosotros De La Ciudadanía Que Los Pozos Pasen A Semar Que Queden Para Que Lo Maneje El Ayuntamiento Que Es El Que Nos Está Dando El Servicio Y Creo Que Es El Que Está Metiendo Mano Hasta Ahí Me Estoy Metiendo En Terreno Prohibido Pero Yo Soy La Afectada Que Me Está Haciendo Falta Agua Y Tengo Pacientes Tengo Que Lavar Instrumental Donde Se Utiliza Tijeras Lo Que Voy A Cortar Algo Tengo Que Lavar Mis Vasos De Las Ventosas Con Cloro Pero Tenemos Que Utilizar Agua Tenemos Que Trapear Que Desinfectar El Piso Con Agua Y Si No Tenemos Pero Si Hay Que Pagar El Recibo Y Ahí estamos Mal La Verdad Y Ojalá El Señor Gobernador Pues Vea Y Parte De De Lo Que Le Digo A Mis Pacientes Y Al Público Que Está Aquí Enfrente Sobre La Hoja De Laurel Y Volvemos A Retomar La Hoja De Laurel Porque Ya Se Me Pasó El Coraje Ahorita Del Agua Que No Es Posible Oiga Pues Me Sirve De Spray También Porque Se Me Tiesa El Pelo Pero No Voy A Traer El Tieso Hicimos Nuestra Buya También Bueno Entonces Continuamos Con El Laurel El Laurel Le Va A Servir Para También Combinándolo Con Otras Hojas En Este Caso El ¿Cómo Se Lama Este El Epazote Para Los Piojos Van Hervirlo Igual Unas Cuantas Hojitas Nos Van Hervir Y Ustedes Van A Lavarse La Cabeza El Que Tenga Liendres Piojos O La Mamá Los Niños Y Con Esa Agua Lo Van A De 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 A De 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 El Laurel En Alcohol Aquí Lo Tenemos Lo Metí Hace Tres Horas Y Ya Se Está Poniendo Verde Si Ustedes Lo Dejan Tres Días Esto Le Va A Desinflamar Esta Hierbita En Puro Alcohol No Tiene Tiene Otra Cosa Nada Más Que Puro Alcohol Si Ustedes Ya Le Quieren Combinar En Ponerle Tomillo O Le Quieren Poner Un Ajo O Le Quieren Poner Otro Tipo De Hierba Este Que Es Curativa Les Va A Ayudar Bastante Esto Lo Va A Friccionar En Las Articulaciones Le Va En El Vientre Se Lo Van A Poner Así Este Con Telitas Que Le Vaya Humectando Le Va A Poner Un Poquito De Vaporú Y Se Va A Poner Esto Y Le Va A Filtrar Le Va A Bajar La Inflamación Del Vientre Le Va A Quitar Las Molestias Que Tiene Por Decir Así Que Viajó Y Vino Sentado Y Se Siente Distendido Tómese Un Te Y Le Va A Desinflamar En La Cintura Si Le Duele Igual Frótese El Alcohol Frótelo 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 Para Que Penetre Porque Si Nada Se Lo Unta Así Se Lo Pone No Tiene Que Ser Frotadito 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 Igual En El Vientre En Los Tobillos Bien Frotado Bien Frotado Igual Porque Porque Le Va A Desinflamar Y Para 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 Los Porque Les Duele Su Cuerpo Que Los Cargamos Mucho Sobre Todo Cuando Tienen Entre Una Semana 15 Días Un Mes Báñenlos Báñenlos Con Esta Agua Y Va A Ver Con La Tizana Con El Té De Hoja De Laurel Y Les Va Se Va Relajar Su Músculo Su Pielecita Del Bebé Y Va A Dormir Mejor Si Lo Puede Bañar En La Tardecita Es Mejor Porque El Niño Se Va A Relajar Y Este Té No Me Le Vayan A Dar A Los Bés Solamente La Manzanilla Que Es Muy Noble Es Muy Suave Y Les Di La Dosis La Otra Vez Pero En Este Para Nada A Los Niños Y Pues Las Embarazadas Pueden Tomarlo Pues Comen La Comida Sus Alimentos Le Echan Esta Hierba Y No Pasa Nada No Pasa Nada Y Se Toman Un Té Lo Que Se Tomen Porque Es Consumible En Los Alimentos Es Este Muy Noble Es También Para Si Ustedes Quieren Ahuyentar A Las A Las Cucarachas O Otros Bichitos Pueden Sahumar Con Ella También Pueden Poner Su Carbón Le Echan Un Puño Y Que Haga Humo Y Va A Las Cucarachas En Dos Por Tres Las Polillas Igual Si Agarra Y Le Echa Como Sahumerio Lo Pone Así Encima Del Carbón Y Vaya Abajo De Sus Muebles Y No Olviden Se Le Que Que Tenemos Por Aquí Tenemos La Cocolmeca Estas Hierbas Le sirven Para Para Muchas Cosas También Le Alivia Tenemos La Cola De Caballo También Esta Le Baja La El Agua Que Tiene El Cuerpo Según Usted Se Va Se Inflama Se Le Hinchan Los Pies Y Usted Va Este Se Va Poniendo Se Va Tomando Esto Y Va Ver Que Le Que Este A Ir Botando Va A Orinar Más Y Le Va A Lavar Los Riñones Es También Para Los Cálculos Renales La Mirra Le sirve También Para Otras Enfermedades Para Las Várices Para Este La Circulación Cuando Tienen Como Le Diré Este Tienen Este Hemorroides Edema La Mirra Ahorita Le Le A Repetir Lo De La Cocolmeca Le Ayuda Para La Obesidad Para Las Personas Que Tienen Demasiada Grasita Le Va A Ayudar A A Ir Diluyendo La Va A Ir Bajando Va A Ir Menorando Sobre Todo En Su Hígado Y Lo Va A Ir De 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 Para Los Riñones En Los Cálculos Y El Ácido Úrico La Cocolmeca Le Va A Ayudar Bastante Tiene Muchas Cosas Que Se Le Va A Ayudar También Para La Diabetes Úlcera Gastritis Inflamación Estomacal Colitis Agrura Acidez Parásitos Intestinales El Huereque A Veces Nosotros No Sabemos Para Que Es Una Hierba Y Nos Dicen Es Que Es Para Esto Me Lo Dieron Pero Es Para Muchas Cosas El Palo Taray Para Diabetes También Para Sistema Nervioso Si Está Muy Alterado Se Toma Un T Y Le Va A Relajar Para La Presión Alta Si La Tiene Baja Igual Ataques Epilépticos Igual Neuralgia Igual Para La Hipocondría Y Padecimientos Del Corazón Insomnio Y La Caspa Y Tiñe Se Tienen Que Lavarse El Cabello Se Tiene Que Lavar El Cuero Cabelludo Para La Vejiga Cuando Tienen Mal De Orin Que Van A Cada Rato Igual El Palo Taray Le Va A Duer Mucho Edema Y Las Úlceras Gastritis Inflamación Le Va A Ayudar Bastante Este En La Colitis Agrulas Acidez Para La Bilis Contiene La Boca Amarga Le Ayuda Bastante Cálculos Y La Ictericia Ictericia Que Quiere Decir Que El Paciente La Persona Esta Amarilla Amarillita Si Palidita Igual Los Bebes Pero A los Bebes No Se Los Damos Solamente A Los Adultos Ahorita Le Voy Diciendo Porque Tenemos Muchas Más Hierbas Allá La Aceitilla Para Los Riñones Cálculos Renales Ácido Úrico Para El Edema Igual Mal Diorín Que Va A Orinar Por Gotitas Deja De Orinar Vuelve A Orinar Otro Poquito Otro Chorrito Se Le Quita Igual La Vejiga Que Se Le Recarga Y Le Tiene Ardorcito Igual Le Va A Quitar El Reumatismo Artritis Paitiña Le Va La Caída Del Cabello La Aceitilla Le Va A Ayudar Muchísimo Inflamación De Estómago Disinteria Infecciones Muchas Hierbas Le Sirven Para La Infección La Damiana De California Igual Riñones Cálculos Renales Ácido Úrico Edema Mal De Orin Impotencia Sexual Afrodisiaco Esterilidad Y Ya Ve Mire Todas Estas Hierbas Le Ayuda Bastante A Lo Que Ustedes Pues No Saben El Nogal Igual Diabetes Depurativo Anemia Y Es Nutritivo Reconstituyente Sirven Para Lo Que Ustedes Ni Se Imagina La Hoja De Zen Es Para Alcoholismo Depurativo Anemia Barros Espinillas Estreñimiento Y Paño Usted Se Lo Tome La Noche Y Mañana Está Defecando Pues Quizás El Medio Kilo O Más La Damiana De Guerrero Le Sirve Para Los Riñones Cálculos Renales Ácido Úrico Edema Mal De Orin Vejiga Reumatismo Artritis Gota Y Neuralgia Es Un Estimulante Gástrico Tónico Aperitivo Y Antiespasmódico Antiespasmódico Contiene Muchos gases Y Ya Van Repitiendo Bueno Ya nos Hicieron De Seña Por Ahí Que Ya Se Nos Acabó El Tiempo Y De Veras Les Agradezco Muchísimo Aquí A nuestro Director De Cámara Que Me Apoyó Bastante El Día De Hoy Porque Se Me Estaba Olvidando Algo Gracias A Dios Gracias A mi Padre Dios Todopoderoso Divino Maestro Padre Jesús Divina Providencia Pastorcito Elías Que Nos Tiene Aquí Gracias A quienes Nos Rodean Gracias A ustedes Que Nos Dan Su Espacio Su Tiempo Que Es Tan Valioso Que No Tiene Precio Su Tiempo No Tiene Precio El Tiempo Que Ustedes Dedicaron Aquí Si Para Documentarse Un Ratito Sobre Las Hierbas Porque Tenemos La Medicina En Casa Junto De Nosotros Pero No Sabemos Para Que Más Sirve Y Vamos A ir Sacando Poco A Poco De Las Hierbas Que Ustedes Tienen Diario En La Cocina En Casa Para Que Le Vayan Dando La Utilidad Que Ustedes Quieran Si Quieren Para Puro Alimento O Quieren Para Un Tratamiento También Alternativo Y Nos Con Esto Nos Despedimos Saludos A Todos Ustedes Bendito Sea Dios Dios Me Los Bendiga Y Hasta La Próxima La Tierra Te Cura Donde La Naturaleza Se Manifiesta A Través De Las Plantas Y Hierbas Para Proporcionarnos Bienestar Y Salud Para Una Vida Dama Conducido Por La Enfermera Y Terapeuta Alicia Cuellar Reyes Tratando Temas De La Arbolaria Tradicional Véalo Todos Los Viernes A Las 8 De La Noche Por Imagen Y Política Terapeuta 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 Gracias.